¡Gracias! 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 Siempre con ser libre no te dejes convencer Vente con lo orgulloso, vente con lo orgulloso Arde a ver el orgullo de ti Vente con lo orgulloso 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 Atos, atos, atos ¿cómo haces? Ah, ok, el viernes a vosotros. ¡No habrá ahora ni siquiera! ¡No habrá ni siquiera! Atenece, ¿me quiere que le quede una bandera? ¿Qué dice? Atenece, ¿me quiere que le quede una bandera? ¡Ah, dale sol, sol! ¡Va pa' ti! Atenece, ¿me quiere que le quede una bandera? ¡Vamos! ¡Gaz! ¡Gaz! ¿En el frente del campo no? ¡No hay punto! ¡No hay punto! ¡Dale, maricón! Cuando a mí me dicen los concursos No gano porque canto muy malamente Y me pega a todas las juntas en un curso Pero es cañerlico junto para cargarme divinamente Hacemos la segunda y el contrato Hace una fiesta tanto la da un infarto Que tenga el miradito de la comparsa Que hasta cuanta luz y el carapapa Ya están nerviosos cuando me arrancó ¡Uy, qué bucle, maricón! Y la mano con la boca a ver si ganaba Y de mí no podés andar a la fama En la audición más ciega yo me arranqué Por el carón, ¿sabes qué pasaba? Nadie se vio la vuelta ni el rosadillo La cara rosa ¡Uy! El que se vio la vuelta fue su paque Y yo lo puse mirando en rosas ¡Uy, qué bucle, maricón! No te vas a arrepentir Si quieres ganar el chistán Si te quieres divertir Si te haces un pata No te va a dar un pato, te lo juro Y si no me das un premio ¡Que no es el porcuro! 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 Y con rajo de los viejos de San Petrina Ahora a la discoteca van los abuelos En busca de los camellos Pa' comprarle las pirinas A los de la mulandre gozadas de casa Y ahora que ven a donde se van las suecas Con los nuevos recortes de Marianito Dices ahora a los doñanitos Mira que bien ganan la botella ¡Uy! ¡Qué cumple, barico! Esa vida también hay un titelita Pa' dentro de diez años manda una cita Me partiene una pierna en la vía Les soy jovey ¿Vandre mío? Que da Matarita Deja ya la tijera Y no recorda los españoles ¡Uy! Que con tanto rengol Mira por donde Llegó este año los pasajones Ola pues Si le 95 pasajones Pa' lo纏 Que por la bordo Ya en busca de los estudiantes Y vricura Música Quibes Siempre Украї Los niños Los niños Los niños Que nos falta ¡Que no ve por culo! 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 ¡Que no ve por culo que tienen puxar y así es nada no lo pasa que le dan por detrás y por delante ¡Buenos días! ¡Buenas horas! 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 vivir como vivir, orgulloso de mi pueblo, de mi herida y mi raíz, orgulloso de mi madre, con la libertad, así que pensaré, y disfrutaré, por los hombres que nacieron en un cuerpo de poder, ya siempre fue feliz de poder, en el corazón, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!